Como tratamiento ¿Cómo Andy? ¿Cómo lo utilizo como tratamiento? Andy por favor, cuéntame un poco más Hola, ¿cómo están? Espero que estés súper súper bien Yo soy Andy, bienvenidos al Depa Si es primera vez que llegas a este canal Sea por la razón que sea Gracias Dios que me lo mandaste Y es mi carita caribeña Te invito a que te suscribas y luego le des click a la campanita Para que el señor YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Hace un tiempo hice esta reseña Es ligera Y tiene un valor Muy rico Y surgió la pregunta en muchas de ustedes De cómo se utiliza el Nutrivela 10 ¿Cómo lo debo utilizar? Y por eso nace este video Así que vamos a empezar con las formas en que yo lo utilizo Lo sé utilizar Y bueno, eso, así que empecemos La primera forma en que yo me lo aplico Cuando estoy sumamente apurada ¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las 3 Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy Es como un acondicionador común y corriente Me lavo con mi shampoo Me pongo el acondicionador de medios a puntas Me lo enjuago Y ya está, o sea, nada más La siguiente forma y como te lo recomienda el producto Es que lo utilices de medios a puntas 3 minutos Es decir, te lavas tu cabeza normal Si te masajeas ahí, te enjuagas y luego te aplicas este producto De medios a puntas y lo dejas actuar por 3 minutos Y luego de los 3 minutos Te lo enjuagas Y ya está, cumple la funcionador La funcionador La funcionador La funcionador Y de un tratamiento para hidratar el cabello Recuerda que cuando lo utilizas así Amigo o amiga Midas la cantidad de producto que necesita Porque como ya lo mencioné en la reseña de este producto Que te la voy a dejar acá arriba O abajo Por algún lado va a estar Pues tienes que fijarte de que no te quede muy grasoso Entonces tienes que encontrar el punto exacto De producto que necesita tu cabello Ok, ahora la siguiente forma en que yo lo he utilizado Y sé que tengo amigas que lo han utilizado así Es como tratamiento ¿Cómo Andy? ¿Cómo lo utilizo como tratamiento? Andy por favor, cuéntame un poco más Ok, aquí tienes dos opciones La primera opción es que puedes utilizarlo por cierta cantidad de horas Y la segunda opción es que puedes utilizarlo toda la noche Para utilizarlo como tratamiento lo que tienes que hacer es que A ver, yo no me lavo el cabello diariamente No está recomendado que te laves el cabello diariamente A menos que tengas el cuero cabelludo muy oleoso Entonces, lo que yo hago es que yo me lavo interdiario ¿Y qué hago? Pues me lavo, no sé, pongamos, ejemplo Lunes me lavé y entonces martes me hago este tratamiento Porque así no necesito el enjuague No sé si me dijo entender Bueno, la cuestión es que no necesitas necesariamente lavarte la cabeza O sea, el tratamiento lo puedes hacer con el cabello seco No hay ningún problema Entonces lo que tenemos que hacer es que nos lo aplicamos De medios a puntas Aquí sí pueden utilizar la cantidad de producto que deseen Tampoco no se emocionen, no se pongan un montonazo Pero sí un poquito más de lo normal Para que realmente el producto penetre Y lo que hago normalmente es que yo lo utilizo por horas O sea, no toda la noche, sino dos horas antes de mi lavado De mi enjuague normal Entonces me lo aplico y con una camiseta, una toalla, algún pedazo de tela Más que todo lo hago para no ensuciarme Pues me lo envuelvo y lo dejo ahí por dos horas Ha sido lo máximo que lo he tenido Sí, dos horas ha sido lo máximo que he tenido Entonces lo dejo ahí dos horas Y luego entro a la ducha o donde me lave la cabeza Y me lo enjuago Y ya eso es todo O sea, no hay mucha ciencia en eso Pero sí me lo enjuago muy, 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 muy bien Esto yo lo he hecho una vez al mes No lo recomiendo que lo hagas muy seguido A menos que tú tengas el cabello sumamente ultra dañado Ya sea porque te has hecho tintes Te has hecho algo que realmente es procesos de calor Que realmente han afectado a tu cabello Y realmente lo necesitan Ahora, a la hora de enjuagar esto Ya no hay necesidad de que te vuelvas a lavar el cabello O que te pongas más acondicionador Si es que te lo quieres poner Pues te lo puedes hacer No hay ningún problema Pero no es necesario O sea, no Y si es que lo dejas pasar toda la noche Pues lo dejas pasar toda la noche Y al día siguiente te enjuagas bien el producto Y ya está Yo lo recomiendo que lo hagas cada 15 días Cada 20 días Una vez al mes Dependiendo de cómo esté tu cabello Mi cabello ahorita es totalmente virgen Sí, amigos, amigas Mi cabello es virgen Pero si tu cabello está tinturado Pasado por procesos Está estresado ya Como que basta de tintes Basta de químicos en tu cabecita Pues sí te lo recomiendo Que te lo hagas una vez a la semana Una vez cada 15 días Pásalo mucho para que comiences a recuperar tu cabello Que comience a sentirse mimado por ti Así que ahora que ya sabes cómo se puede utilizar Cómo lo he utilizado yo Y cómo lo vengo utilizando yo Pues elige la forma en que mejor se acomoda a tus necesidades También déjame en los comentarios Si es que tú lo utilizas de otra manera Si utilizas otro producto como tratamiento para tu cabello Para así saber un poquito más Si te gustó este video Regálame un like Espero que tengas una hermosa semana Y conmigo es hasta el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!